El campo de mayo Hoy queremos salir un poco de campo de mayo. Pondremos el foco en la actualidad. Ya se largó la campaña electoral. Hoy queremos decir algo del oficialismo. Claro que lo hago desde mi punto de vista y me considero habilitado para hacerlo. Por los años de militancia que he tenido desde muy chico, allá por la primavera de 1960, siendo un niño aún, comencé a participar, primero de a poco, y a medida que pasaba el tiempo me metía más en la militancia política. Esto fue hasta finales del 2001, cuando ya decepcionado por los políticos de mi espacio, me fui alejando y participando más de lleno en la militancia de derechos humanos. Me sigo considerando un militante. Desde ese lugar me voy a expresar. Cuando se aproxima una contienda electoral, cuando se elige una fórmula que nos represente, esto se refleja como alegría en la militancia. ¿Y dónde está la alegría ahora? Ahora que nos imponen una fórmula que la llaman de consenso, mejor no hablemos de fórmula, hablemos del candidato. Un candidato del que nos tenemos que preguntar, ¿a quién representa? A mí no, y a los que considero nacional y popular, seguro que tampoco. Nos endulzaron el oído con un representante de los hijos de la generación desmada, que fue abofeteada nuevamente, que ha sido maltratada otra vez. Todo se repite. Ya sabíamos en el 2019 que no era el mejor candidato, pero había que votarlo para sacar al Macrismos. Y nos tapamos la nariz, nos tragamos el sapo. Ahora ya no es un sapo. Este es mucho más grande. Diría que vendría a ser un escuerzo. Y a decir verdad, este no me pasa por la garganta. Imposible de tragar. Y creo que a muchos de los que nos consideramos peronistas de la doctrina y de las políticas del peronismo, no nos representa, representará a los disfrazados de peronistas, que abundan y abundaron siempre, trepadores que les dicen, que andan tras de un cargo para acomodarse y hacer la suya. Que se ponen la camiseta peronista y se aprenden la marcha de memoria para parecerse, no para hacerlo. Pero esos ignoran que el peronismo nació descamisado, que los peronistas siempre han puesto el cuero, no la camiseta. Lo pusieron en los bombardeos del 55, en los fusilamientos del 56, en la persecución y proscripción durante 18 años, en los secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por la última dictadura. Ahora nos vienen con que hay que ganar. Que este es el único candidato que pueda hacerlo. Por favor, déjenme en de joder. Guado era el candidato. Y en verdad nos representaba al pueblo y al modelo, a las políticas de movilidad ascendente, base natural del peronismo y a la lucha por los derechos humanos. Guado sí nos representaba. Dijeron que era poco conocido. Digamos que sí. Macri también tenía tres meses para hacer campaña y cambiar esa mirada. Tenía tres meses hasta las elecciones y en el medio de las PASO, a los que obligaba Alberto Ángel Fernández. Y que tendría un efecto de crecimiento para el candidato. Y si tenemos en cuenta que Macri, en el 2019, perdió las PASO por 20 puntos. Salió a trabajar duro durante 40 días. Creo que fue la única vez que trabajó en su vida. Y perdió solo por 8 puntos. Terminó descontando 12 puntos en 40 días. Entonces, ¿cómo me quieren hacer creer que Guado no tenía posibilidades? Se iban a decir, y Guado mide poco. Guado no tiene votos. Mentira. Guado tiene todos los votos de Cristina. Y si era necesario subir el techo, había tres meses, como dije. ¿Quién puede estar alegre con masa de candidato? Preguntémosle a Milagros. ¿Milagros, vos estás alegre con masa de candidato? Seguro que no. Porque él quiere que siga presa, como lo quiere Alberto, que eligió entre Milagros, que es Pueblo, y Morales, que es la represión, eligió el represor. Sergio Tomás Massa siempre dijo que Milagros debía estar presa y se le abandonó a Milagros del kirchnerismo, como también se los abandonó a todos los kirchneristas encarcelados por el macrismo, con causas armadas desde los medios de comunicación hegemónicos. Casos emblemáticos como el de Julio De Vido, traicionado hasta en el Congreso votándole el desafuero. El caso de Luis de Lía, que ni siquiera lo llamaron por teléfono para ver cómo estaba y si necesitaba algo. Otro tanto con Schiavi y otros más. Y ni hablemos de Milagros y todos los presos de la Tupac en Jujuy. Ahora nos vienen con que hay que ganar. ¿Y con este candidato para qué? Nos dicen que es el que conviene, que con él es posible, para los que somos militantes, para los que tenemos un sueño, el mismo sueño que nos propuso Néstor el 25 de mayo del 2003, una Argentina mejor, para todos y todas, con inclusión, con participación popular, a todos los que tenemos ese sueño, no nos convence, ni lo que conviene, ni lo posible. Luchamos hasta el último aliento para nuestros ideales, para que se haga realidad nuestro sueño, una patria para todos y todas, con igualdad, sin privilegios, sin tener que tragar más sapos y mucho menos escuerzos. Tanto Massa como Fernández hace años que vienen diciendo que van a terminar con el kirchnerismo. Que si lo analizamos, los únicos gobiernos que aplicaron las políticas peronistas, además de los tres gobiernos del general Perón, fueron los mandatos de Néstor y los dos mandatos de Cristina. Entonces, lo que vienen proponiendo, desde hace mucho, estos sátrapas, es terminar con el peronismo. Y lo están haciendo, y mucho mejor de lo que lo podría haber hecho Macri. Estos dos son una especie de caballo de Troya, que se metieron dentro, y desde adentro, están rompiendo el peronismo. Massa es la derecha. Y como dijo Evita, el peronismo será revolucionario o no será nada. Con Massa en el gobierno, será nada. O alguien se imagina una revolución desde la derecha que sea a favor del pueblo. No sé, no llego a entender. ¿Qué está pasando por la cabeza de los dirigentes kirchneristas? El cuervo Larroque defendiendo la candidatura de Massa, diciendo que ahora hay que ganar y que el que puede es Massa. ¿Tan rápido bajaron las banderas? ¿O se olvidaron los políticos de profesión? Que ahora solo buscan mantener una silla o un carguito. Déjenme de joder. ¿No tuvieron el ejemplo de Néstor? En el 2003 tenía menos votos que desocupados. Una crisis tremenda. Y la piloteó, y la fue llevando, y la sacó adelante. ¿De qué tienen tanto miedo ahora? ¿De la economía? ¿De la falta de divisas? Ya están, son economistas de la contra, están diciendo que el futuro es muy promisorio, que el año próximo no habrá sequía, lo que significa un ingreso de más de 20 mil millones de dólares que se perdieron este año. que se comenzará a ahorrar dólares por la importación de gas, que se comenzará a ingresar de visas por la exportación de gas, que ya no faltarán dólares para comprar insumos y bajar los costos de la producción industrial. ¿Y se lo vamos a entregar a la derecha, representada por el habitante de Nordelta? No me cabe en la cabeza la idea de poner en el gobierno a alguien que no quiera el peronismo, alguien que es elitista. Y si el peronismo es todo lo contrario a este tipo. El peronismo es el pueblo, es el descamisado, es el cabecita negra, es como decía Evita, mis grasitas. Es como dijo un radical gorila, el aluvión zoológico. Somos los de abajo. Son aquellos hijos de obreros que aprovecharon la universidad pública y gratuita y hoy son médicos, abogados, arquitectos o ingenieros o tantas otras profesiones más. Somos el grano en el culo de la oligarquía que siempre quiere que sigamos siendo obreros como nuestros padres. Como lo dijo el contralmirante Arturo Rial, allá por el 55, a los trabajadores municipales, sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero. Este candidato es de esa clase, de los que odian al gen del peronismo, que es la movilidad ascendente, que es la clase trabajadora y el pueblo todo. No me piden que acepte votar a un tipo de la derecha. No me vengan con que es la mejor derecha. No existe la mejor derecha ni la derecha buena para el pueblo. No existió ni existirá nunca una revolución de derecha. Y como dijo Evita, el peronismo será revolucionario o no será nada. Mi nombre es Alberto Bordagray y esto es A Desalambrar Campo de Mayo.